No es un accidente si se puede evitar, esto es lo que repiten cotidianamente las víctimas de los familiares, en realidad de víctimas de accidentes viales, de siniestros viales, esa es la palabra que utilizan. Bueno, se redujeron un 45% durante el año pasado debido a la pandemia, sin embargo advierten mantener todas las previsiones, precaución, tanto al manejar como al cruzar la calle. Según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las muertes en siniestros de tránsito bajaron un 45% durante 2020. ...que perdieron la vida, pero también hay que ver un poco el contexto, cuando vos empezás a ver cómo está la siniestralidad mes a mes, vos te das cuenta que en enero, cuando todavía estábamos sin pandemia, o sea, sin restricciones para salir a la calle, había 370 muertos aproximadamente, perdón, 407 muertos, y cuando vos ves diciembre, con una cuarentena ya mucho más abierta y demás, volvemos a tener 370. Digo, ok, ¿cambió algo o en realidad no estuvimos todos guardados en casa, no hubo tanto tránsito, no salimos a la calle todos juntos, y eso produjo que baje considerablemente el número de fallecidos? Las víctimas más numerosas fueron varones entre 15 y 34 años, mientras que los motociclistas fueron los más afectados con 44%. El 81% de las personas eran varones, digo, el 17 eran mujeres y el 2% no hay data, pero digo, 81% de varones, chicos, ¿no tendríamos que empezar a hacer algo? Porque lo tenemos como bien definido, franja etaria de los más, de los que perdieron la vida, de 15 a 34 años. El informe en números revela que el año pasado fallecieron más de 3.100 personas en siniestros viales, sobre un total de casi 2.800 accidentes fatales. No tiene que venir esta gestión o la anterior, digo, desde Alfonsín a la fecha pasaron todas las gestiones y la educación vial en algún punto yo creo que sigue siendo una materia pendiente.